¡Hola! Hoy te traigo nuevas novedades que seguro te van a interesar. En 5 segundos te lo cuento todo. Bienvenidos a Lucina Vecina. Como ya sabéis, este espacio está creado para que conozcas en primicia los mejores productos ecológicos que puedes encontrar tanto en todo vídeo la revista como en nuestro club de probadores. ¿Y de quién os voy a hablar hoy? Pues de Sonentor, que muchos ya lo conocéis por eso, por nuestro club de probadores. Hoy quiero que conozcas su gama de test e infusiones ecológicas que nos van a ayudar a solucionar algunos problemillas de nuestro día a día. Por ejemplo, su gama de infusiones Todo Bien, que tiene apoyo femenino, para la garganta que nos va a venir genial para estos días de invierno, calma tus nervios, una infusión equilibrante para llevar una vida feliz y su gama de test que solo con ver su envase dan ganas de comprarlo y vivir una historia de amor. Además de ser unos productos súper molones, Sonentor tiene unos valores extraordinarios. Son productos totalmente reciclables, se etiquetan a mano para generar así más puestos de trabajo y además se compra la materia prima directamente al agricultor. Si quieres más información sobre estos u otros productos de Sonentor, entra en sonentor.com o alternatur.es, que es quien los distribuye aquí en España. ¿Tienes huerto? Si es que sí, tienes que conocer BioFlower, que es la marca ecológica de productos flower que nos ayudan a reparar, cuidar y proteger nuestro huerto, jardín o terrazo. ¿Quieres tener un suelo bien nutrido? Este humus líquido. ¿Quieres tener las mejores tomateras del barrio? Este fertilizante, que tiene compuesto orgánico y ayuda al crecimiento y desarrollo de este cultivo. Además, BioFlower nos ofrece soluciones también para proteger nuestro huerto, como por ejemplo este triple acción o este insecticida que nos ayuda con solo pulverizarlo sobre nuestras plantas a protegerlas de, por ejemplo, los pulgones, la araña roja y la mosca blanca. Hasta aquí la Lucina Vecina de hoy y ya sabes, para no perderte nada, síguenos en Instagram, síguenos en Facebook y como no, en tewebio.es. Hasta la semana que viene, ¡Alucina Vecina!